Todos nos sentimos orgullosos de la comida peruana. Sin embargo, la pregunta es, ¿es la comida peruana saludable? ¿Está esta comida de la que nos sentimos tan orgullosos matándonos? Pues para responder a esa pregunta, primero tenemos que ir a cuáles son las principales causas de muerte en el Perú. Primero está el cáncer, segundo la enfermedad cardiovascular y tercero la diabetes. Todas enfermedades causadas por inflamación crónica. ¿Y cuál es la principal causa de inflamación crónica? Pues las grasas transaturadas. ¿Y dónde se encuentran? En los aceites vegetales. ¿Qué son las grasas transaturadas? Un aceite vegetal natural no se podría calentar porque se quemaría inmediatamente. Un aceite vegetal natural se pondría rancio en un par de días. Entonces la industria de alimentos, para que un aceite pueda estar por meses en un supermercado y para que puedas freír con él a temperaturas altas y no se queme, hace un proceso llamado hidrogenación. ¿Qué quiere decir esto? Que a las grasas naturales que tienen enlaces dobles, que son grasas insaturadas, le ponen hidrógeno. Y al ponerle hidrógeno, desaparecen ese enlace doble y crean enlaces trans. Y por eso estas grasas se llaman grasas transaturadas. El problema es que estos enlaces son sintéticos. Y al ser sintéticos, pues no tenemos enzimas para romperlos. Hay algunas grasas transaturadas naturales, como las que se encuentran en la leche o en los productos lácteos. Pero para esas grasas transaturadas naturales sí tenemos enzimas. Sin embargo, para las grasas transaturadas sintéticas creadas por la industria de alimentos en los aceites, no. Por lo tanto, estas grasas no pueden ser usadas ni como energía, ni para producir calor, prácticamente para nada. Entonces, se acumulan. ¿Y se acumulan dónde? Principalmente en el hígado. Y la gente desarrolla hígado graso. Y pues el hígado graso es la principal causa de inflamación. Y ahora desarrollas enfermedad cardiovascular, diabetes, presión alta, cáncer, etc. Y también se acumula en tus arterias. Y de ahí vienen pues los ataques cardíacos y los derrames. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Es la comida peruana saludable? Pues algunos platos sí y otros no. Te voy a dar solo algunos ejemplos. El homo saltado. A mí me encanta. Pero está lleno de grasas transaturadas. Yo sé que es así y es por eso que solamente lo como una vez al mes. De lo contrario sería casi un suicidio. El tradicional pollo a la brasa. Está lleno de aceite. Si come las papas fritas, peor. Las papas fritas si las escurres, sacas medio litro de aceite. Sin embargo, existen otras comidas que sí no tienen nada de aceite. Como por ejemplo un ceviche. Entonces, si bien es cierto que todos queremos promover la comida peruana, también es cierto que hay que educar a la gente para que sepa qué platos son saludables y qué platos no. De lo contrario, lo que estamos haciendo es matando a nuestra propia gente. Entonces, toda promoción tiene que ir unida siempre al factor salud. De lo contrario, un gran producto de marketing puede volverse un veneno para la población. Saludos a todos y felices fiestas patrias. Patricio. 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 Patricio.